Son comunidades de San Francisco Gotera y Sociedad quienes, acompañados por un líder de migrantes en Estados Unidos, se reunieron con el alcalde Naífer Rufino para tratar varios temas, entre ellos la pavimentación de la carretera que une a los dos municipios. Específicamente lo que estamos haciendo es la pavimentación de la calle principal de Sociedad a la Hielería, a Gotera, ese es el deseo nuestro. Y cada una de las personas, cada una individual, llenamos un papel donde pedimos individualmente, por ejemplo, a la Jadesco. Cada Jadesco llenó su papel, puso ahí la necesidad que tiene de la calle, pusimos también lo que está pasando ahorita y cómo sería después que la calle se hubiera pavimentado. La diáspora en Estados Unidos es el enlace con el gobierno de Nayib Bukele, a quien llevarán las peticiones para que el Ministerio de Obras Públicas realice las obras comunitarias de ser posible. Tenemos prácticamente un grupo de salvadoreños del exterior a hacer gestiones para la pavimentación de una carretera que está de la hielería, llega a esta sociedad en la cual va a ayudar a toda la comunidad de lo que es el triunfo, Cacahuatelejo, Candelaria y llegar a la sociedad. Entonces, con el propósito de que todo el producto o gente que se traslada de Corinto a través de sociedad venga acá, no vaya a tener que ir a la vuelta por Jocoro y pasar aquí por el 18 y venir, que es una gran vuelta. Las comunidades pidieron solucionar varias dificultades que no fueron atendidas por las anteriores administraciones gubernamentales. Ahora, cifran esperanzas en el nuevo presidente. De la cual se ha llegado a la conclusión en la reunión de que se va a enviar una nota al Ministro de Obras Públicas para que retomen el proyecto para la pavimentación de ese tramo tan importante de carretera. Dos, se le va a enviar una nota también al Ministerio de Educación para que puedan venir a hacer una evaluación de los centros escolares de los municipios de Sociedad y San Francisco Gotera. También se va a enviar otra nota al Ministerio de Salud para que puedan ellos venir y evaluar cuál es la condición de las diferentes unidades de salud, los recursos con los que cuentan los promotores de salud, que parece ser de que trabajan en muy malas condiciones, más que todo en el área rural. Y la otra nota que hemos llegado a la conclusión que se va a enviar es a la Ministra de Desarrollo Local, a María Chichilco, como se le conoce cariñosamente a ella, específicamente para que vengan a hacer una visita de campo y hacer las evaluaciones en las diferentes áreas. Estamos muy contentos porque la gente está entusiasmada y creo que todos quieren ver ese proyecto realizado. Vamos a aprovechar también... Las comunidades de Gotera y Sociedad son firmes en que ya es tiempo que se les atienda a sus necesidades que solamente el gobierno central tiene la capacidad de hacer. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.